Uno de los restaurantes más tradicionales de Osorno es Las Brasas, ubicada en la entrada norte de Osorno hacia Chuyaca, y está invitando a despedir el año 2015 con una gran cena y tremenda diversión. Esta noche tenemos pensado ofrecerles un plato, una entrada de fondos de alcachofa con jaiba y una salsa de limón, y como plato de fondo pueden degustar nuestras variedades de carnes, que pueden ser entre lomo liso, lomo vetado, bife de chorizo, filete o asado de tira. ¿Para los niños? A los niños tenemos un menú especial que lo podemos acompañar con algunas empanaditas de queso, algún corte de carne que ellos puedan degustar, o carnes blancas, y lo que es el postre que después viene un tiramisú, o ellos puede ser algo, un helado o algo que se les pueda ofrecer. Pavés destaca la buena atención para toda la familia, con ricos platos, una variedad de comidas que han preparado especialmente para despedir este año 2015. Nosotros vamos a estar disponibles ya desde las 8 de la tarde en adelante, ya para que el público pueda venir ya a disfrutar y esperar la noche del año nuevo, y despedir el año viejo. Vamos a esperarlos con un buen cotillón, una música ambiental agradable, para que puedan esperar. Después, la noche del año nuevo se celebrará con espumantes, y las tradicionales cábalas de la lenteja y granos de uvas, entre otros. Por ello, la rica cena, la diversión, el restaurante Las Brasas de Ozono, están aseguradas, dice Pavés. Reiteramos entonces la invitación a todos nuestros clientes de acá de la zona, Ozono especialmente, a que vengan a degustar de las mejores carnes del sur de Chile en nuestro restaurante Las Brasas, y esperar el nuevo 2016. La buena atención, muy familiar, muy cercana, la rica cena de fin de año, y la entretención están aseguradas para despedir el año 2015, y recibir así el año 2016, en el restaurante Las Brasas, el tradicional de Ozono.